Las enfermedades de transmisión sexual, ETS, son infecciones que se adquieren por tener relaciones sexuales con alguien que esté infectado. Las causas de la ETS son las bacterias, parásitos y virus. Existen más de 20 tipos de ETS, que incluyen clamidia, gonorrea, herpes genital, VIH, SIDA, sífilis, tricomoniasis. La mayoría de las ETS afectan tanto a hombres como a mujeres, pero en muchos casos los problemas de salud que provocan pueden ser más graves en las mujeres. Si una mujer embarazada padece de ETS, puede causarle graves problemas de salud al bebé. Si padece de ETS causada por bacterias o parásitos, el médico puede tratarla con antibióticos u otros medicamentos. Si padece de ETS causada por un virus, no hay curación. Algunas veces los medicamentos pueden mantener la enfermedad bajo control. El uso correcto de preservativos de látex reduce enormemente, aunque no elimina, el riesgo de adquirir y contagiarse con ETS. Las tasas de incidencia de las ETS siguen siendo altas en la mayor parte del mundo. A pesar de los avances de diagnóstico y terapéuticos, que pueden rápidamente hacer que los pacientes con muchas ETS no se vuelvan contagiosos y curar a la mayoría. En muchas culturas, las costumbres sexuales cambiantes y el uso del anticonceptivo oral han eliminado las restricciones sexuales tradicionales, especialmente para las mujeres. Y sin embargo, tanto los profesionales de la salud como los pacientes tienen dificultades para tratar abierta y sinceramente los problemas sexuales. En 1996, la OMS estimaba que más de un millón de personas se infectaban diariamente. Cerca del 60% de estas infecciones ocurren entre menores de 25 años y el 30% de estos tienen menos de 20 años. Entre los 14 y los 19 años de edad, las ETS ocurren con más frecuencia en muchachas que muchachos en una porción casi de 2.1. Esto se iguala en ambos sexos hacia los 20 años. Se estima que 340 millones de nuevos casos de sífilis, gonorrea, clamidia y de tricomoniasis se dieron en el mundo entero en 1999. Actualmente, cada año se dan cerca de 400 millones de nuevos casos en todo el mundo. El 90% entre los 15 y los 30 años. Y sobre todo, en menores de 25 años, solteros y sexualmente activos. Además de los niños que nacen infectados. De esos 400 millones, casi 300 millones son de sífilis, gonorrea y sida. ¿Qué tal? Muy buen día. Muchísimas gracias por iniciar esta mañana con nosotros, con nosotras aquí en A su Salud. Pues ya habrá escuchado usted de qué va a tratar el día de hoy el programa, exactamente, de enfermedades de transmisión sexual. Y bueno, pues para quienes nos están viendo a través de los canales del sistema michoacano de radio y televisión, un abrazo. Muchísimas gracias por sintonizarnos. También para quienes nos están escuchando a través de la 1550 de AM. Bienvenidos, bienvenidas, gracias por su cinturonía. Y les voy a pasar los números telefónicos. Recuerden que estamos totalmente en vivo transmitiendo desde estos estudios del sistema michoacano. Los números telefónicos para ustedes son 323-6016, 323-5626 y 01800-536-9674. Tenemos un correo electrónico que es asusaludoficial, arroba hotmail.com. Y también tenemos la página de Facebook, Asusalud. Bienvenidos, bienvenidas. Y pues bueno, vamos a dar cabida a este tema porque hoy tenemos dos temas. Hoy va a ser la tanda del 2x1. En un solo programa vamos a abordar dos temas. Vamos a abrir con esto de enfermedades de transmisión sexual. Y después, la segunda mitad del programa, vamos a hablar de endodoncia. Así que, pues bueno, si usted tiene algún comentario, sugerencia, pregunta, algo que decir con respecto a las temáticas que vamos a abordar el día de hoy, pues bueno, vaya tomando papel y pluma. Ahí ya les pasamos los teléfonos, el correo, la página de Facebook. Y bueno, yo quiero presentar el día de hoy a nuestra invitada que precisamente nos va a hablar de enfermedades de transmisión sexual. Ella es la doctora Marlene Fuentes Valle. Ella es ginecobstetra y mastóloga. Pues bienvenida, doctora. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Magali. Gracias por la invitación. Vamos a hablar de un tema que es un problema de salud pública que nos está quejando a toda la población, a la mayoría de la población que no tiene protección principalmente sobre las enfermedades de transmisión sexual. Como su nombre, las enfermedades de transmisión sexual se contagian a través de las relaciones sexuales. Hay muchos factores de riesgo. Tenemos la población ahorita que la tenemos desprotegida, no tiene mucha información, no tiene mucha prevención, sobre todo la gente joven, la gente que está a nivel de secundaria, gente que no estudia principalmente. ¿Por qué? Porque piensan que la simple relación sexual no va a traer muchas consecuencias. Y entre esas pues tenemos las principales, las enfermedades de transmisión sexual, los embarazos no deseados que nos están llegando a nuestras consultas, mujercitas de 11, 12, 15 años, que son cosas que ellas no ameritan. Entonces las enfermedades de transmisión sexual se comportan ahorita, epidemiológicamente están aumentando, nos están llegando a nuestros consultorios y porque no se atienden, no tienen la capacidad, la educación a tener una vida sexual plena. Entonces no les vas a prohibir las relaciones, sino que hay que tenerles informados cómo la van a prevenir. ¿Cuáles serían las enfermedades de transmisión sexual más frecuentes, las que por ejemplo en consultorio se ven más? Pues mira, ahorita tenemos las enfermedades, la gonorrea, la clamidia, el herpes, el virus del papiloma humano, son las que tenemos mucho más frecuentemente, tiene cada una su sintomatología, su signología, y depende de eso nosotros vamos a identificar y a manifestar, pero son las que más frecuentes nos están presentando. La gonorrea, la clamidia, los herpes, la sífilis, el más temible que es el VIH, el virus del papiloma humano, que si es un virus de papiloma de alto riesgo, a la larga puede ser un factor de riesgo para un cáncer cervicuterino. También los condilomas es otra enfermedad de transmisión sexual muy frecuente. Que de acuerdo a la cápsula, estábamos viendo precisamente ahí, que bueno, hay unas, y por lo que escucho, bueno, hay unas que son provocadas por virus, otras por bacterias, decíamos por hongos también, pero hay algunas otras que también son provocadas por otro tipo de... Los agentes causales, están las bacterias, están los protozoarios, los virus, los hongos, los parásitos, como la cápsula nos indicó, los virus, tenemos el virus del papiloma humano, que son varios los serotipos, tenemos también el virus del VIH, que son los que nos están contagiando, y que se puede manejar y prevenir las enfermedades que están ya lacerando los tejidos. Por ejemplo, el virus del papiloma humano, que es lo que va a hacer, si está activo, nos va a empezar a favorecer la displasia, la displasia leve, la moderada y ser un agente de causa. ¿Qué es una displasia para las personas que nos están escuchando? La displasia es una alteración a nivel del epitelio, son las lesiones premalignas, que nos va a dar a un paso al cáncer, si tenemos el NIC1, que es la lesión intrapitelial de bajo grado, la lesión de moderado grado y la de alto grado, y posteriormente viene el cáncer in situ, y ya luego el invaso del cervicuterino, pero es una etapa, es una historia natural de la enfermedad, no es de que tengas hoy y te aparezca ya en un tiempo, debe de ser alrededor de unos 3, 6 años, y aumentándole los factores de riesgo para las enfermedades. Por eso es importante hacerse revisiones, hacerse papanicolaos, colposcopías, por ejemplo, para poder detectar este tipo de lesiones, y que si empezaron hace 6 años atrás, y de pronto no nos dimos cuenta, no nos hicimos estas revisiones, pues pueden avanzar y a un grado de generar cáncer, como bien nos dicen. Sí, la importancia es la prevención, primero la prevención a que tú tengas algún tipo de enfermedad de transmisión sexual, ya si tú tienes síntomas, acudir con tu médico, una vez que se te hace tu revisión, se te descarta que tengas alguna enfermedad de transmisión sexual, entonces hacerte tus estudios preventivos, papanicolaos, colposcopía, después de dos años de vida sexual activa. Muy bien, vamos a hacer una pausa, doctora, pero enseguida regresamos con usted, para que nos hable, por ejemplo, de cuáles son los factores de riesgo que existen para adquirir este tipo de enfermedades y para transmitirlas. Ah, ok. Entonces vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos, estamos platicando con la doctora Marlene Fuentes Valle, médica ginecobstetra y mastóloga, acerca de las enfermedades de transmisión sexual. No se vaya, está usted aquí en A su Salud. Gracias. 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 Seguimos aquí en A su Salud. Muchísimas gracias por acompañarnos a quienes nos escuchan en la 1550 de AM y también a quienes nos están sintonizando a través de los canales del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Los números telefónicos 323-6016-323-5626-01800-536-9674. Ahí están abiertas las líneas telefónicas para ustedes y el correo electrónico a su salud oficial arroba hotmail.com y la página de Facebook a su salud. Estamos platicando con la doctora Marlene Fuentes Valle acerca de las enfermedades de transmisión sexual. Y doctora, pues nos quedamos antes de pasar a la primera pausa del programa sobre cuáles serían los factores de riesgo para adquirir una enfermedad de transmisión sexual. ¿Quiénes son las personas que pueden adquirir una enfermedad de transmisión sexual? Mira, este, en primera, toda persona que tengamos vida sexual. Tu pareja que tenga varias parejas, uno que ande con varias parejas, sobre todo los adolescentes. En los adolescentes todavía el cervix está inmaduro y es muy susceptible para que las infecciones de transmisión sexual empiecen a hacer sus alteraciones. Gente que sea drogadicta, que esté inmunodeprimida por otras cosas. O sea, que tenga las defensas bajas. Sí, una inmunodepresión por desnutrición, por enfermedades, otro tipo de enfermedades principalmente. El alcoholismo, el tabaquismo influye mucho en el sistema inmunológico y es un pie a que te desencadene otros tipos de factores para que tengas las enfermedades de transmisión. ¿Qué manifestaciones se pueden presentar, por ejemplo, en el caso de las enfermedades de transmisión sexual más frecuentes que ya nos comentaba? Las enfermedades de transmisión sexual se va a dividir tanto en hombres como en mujeres. Vamos a hablar, por ejemplo, en las mujeres en un número de ascenso. Por ejemplo, vamos a tener la sintomatología de la vulvovaginitis. Mujeres que van a tener ardor, ardor en la región vulvovaginal, que van a tener flujos anormales, van a tener flujos amarillentos, grisáceos, verdosos, que huelen como a pescado, que huelen mal, una cantidad, un exceso más de flujo, ardor cuando van a tener relaciones o un ardor poscoitada después de la relación sexual. Entonces, es un área de la sintomatología vulvovaginal. Luego vamos a las uretritis. La uretritis es un orificio por donde sale la orina. Entonces, vamos a tener ardor a la micción. Ardor cuando vas a hacer pipí, al inicio, durante o al final. También es causada por las enfermedades de transmisión sexual. Luego vamos a ir a la cervicitis. Ya en la cervicitis esto se va a manifestar por medio de un estudio que se llama la colposcopía. Vamos a ver el cuello vaginal y vamos a ver las alteraciones que tiene. Se va a manifestar por flujos, se va a cambiar por alteraciones a nivel del epitelio. Las famosas úlceras, depende de la bacteria, del germen, del protozoario, de la bacteria que está haciendo la enfermedad de transmisión sexual, nosotros vamos a ir viendo las características que tiene el cervix. Otro va a ser una endometritis. Ya estamos ascendiendo, ya pasamos del orificio cervical, vamos al endometrio. Una endometritis, vamos a tener la salpingitis, las ovaritis y la enfermedad pélvica inflamatoria. Ya mujeres que empiezan a tener ascenso de la infección a través del canal vaginal. Entonces ya son mujeres que ya empiezan con dolores pélvicos, principalmente con abscesos, ya que depende del tamaño, pues ya parte de antibióticos va a necesitar que se haga una laparotomía y hacer un drenaje de los abscesos. ¿A qué edad? Usted nos estaba hablando ahorita de la colposcopía, que es un estudio importante que rastrea dónde está el daño y qué tipo de bacteria está haciendo ese daño. ¿A qué edades una mujer se puede empezar a hacer una colposcopía o un papanicolau? ¿Y cuál es también la diferencia de ambos estudios? Porque muchas veces comenzamos nosotros a decir, cuando tenemos nuestra vida sexual activa, bueno, ve y hazte el papanicolau. ¿Y en qué momento debemos de hacernos la colposcopía? Por ejemplo, los estudios para mujeres y hombres que han tenido una pareja sospechosa para alguna enfermedad de transmisión sexual o que nosotros tengamos alguna sintomatología, antes de hacernos un papanicolau y una colposcopía hay que hacernos estudios de cultivos, hay que ver qué otro tipo de reacción podemos tener, si es que son estudios de laboratorio por medio de citologías. Los estudios de papanicolau y colposcopía es más bien enfocado por si el virus, que más bien es el virus del papiloma humano de alto riesgo, nos está ocasionando alguna lesión sospechosa, alguna lesión premaligna y es más enfocado para lesiones precancerosas y cancerosas. Para enfermedades de transmisión sexual es una revisión clínica por medio de tu espejo, por medio de tu cámara y estar viendo qué alteraciones tiene y por ahí estar haciendo la toma de un cultivo, una muestra, ver si hay toma de muestra de sangre para ver si hay alguna serología para un herpes, para una sífilis, depende del tipo de enfermedades. A veces pensamos que estas enfermedades de transmisión sexual solamente quedan en las zonas genitales, en la vagina o en el pene, pero ¿pueden pasar a otra parte de nuestro cuerpo? Sí, pues como enfermedad de transmisión sexual no solamente nada más es el pene y la vagina, sino también está el recto, quien hace el sexo oral también hace el sexo oral, y entonces también hay lesiones de enfermedades de transmisión sexual a nivel bucal, rectal, vaginal, a nivel del pene. Entonces hay que hacer una historia clínica muy detallada, valorar y ver cómo es la expresión en su sexualidad y detallar que también otro tipo de lesiones puede ser, porque puede ser que tenga lesiones bucales, nunca te diga, y ahí se estén manifestando. Y los tratamientos en estos casos, ¿son agresivos, son tomados, tópicos? Ahí, por ejemplo, ¿cómo sería un tratamiento de este tipo? Pues depende del tipo de lesión, depende del tipo de la sintomatología que esté presentando el pacientito, es cómo se va a ir manejando y es ir viendo, por ejemplo, hay condilomatosis. Ahorita, por ejemplo, el doctor, ¿qué sigue? Yo creo, no sé si ahora ha visto. Sí, nuestro invitado que va a hablar de endodología. Una lesión o algo, porque, por ejemplo, mujeres que han tenido condilomas en su embarazo y ha tenido el bebé a través del canal del parto, se han visto condilomas a nivel de la glotis. Entonces, también es de que se va viendo posteriormente el tipo de lesiones que va teniendo. Por ejemplo, ahorita que usted habla de embarazo, en el caso de las mujeres embarazadas, si tienen alguna infección de transmisión sexual, estas mujeres, y que, bueno, estando embarazadas no pueden tomar cualquier medicamento, prácticamente ningún medicamento, ¿cómo se puede hacer un tratamiento para estas mujeres? Por ejemplo, en el control prenatal, pues vas a valorar a la paciente, depende de la edad gestacional que esté el embarazo, vas a ir identificando las lesiones y puedes ir manejando. Muchas veces mujeres con enfermedad de transmisión sexual y que empiezan 10, 12 semanas del embarazo, son abortos por la enfermedad de transmisión sexual. 25, 30 vienen las amenazas de parto pretérmino, por la gonorrea, por la clamiria, etc. Si ya es un embarazo a término y la mujer tiene condilomas, hay que valorar dónde los tiene, qué características tiene y valorar si vas a interrumpir por vía abdominal una cesárea o realizar un parto vaginal. Esto depende de cada pacientita. No necesariamente si se tiene una enfermedad de transmisión sexual en el embarazo, se tiene que hacer una cesárea, eso se puede valorar. No, y tú vas valorando cómo es la enfermedad de transmisión sexual, cómo se está comportando y valorar a término el embarazo, pero no, enfermedad de transmisión sexual no indica que va a terminar en cesárea. En cesárea. Ahora, pensando en un asunto de que muchas veces ignoramos todas estas enfermedades de transmisión sexual, ya digo, creo que nos mencionó las más frecuentes, pero hay muchísimas. Muchísimas. ¿Cómo poder prevenir este tipo de enfermedades? O sea, lo básico. Pues lo básico sería... Informarnos, para empezar. Informarnos, saber que hay enfermedades de transmisión sexual, sexo seguro, solo con tu pareja, y si cambias, pues usar preservativo, estarte haciendo tus chequeos generales principalmente, son las formas de prevenir. Aparte, estar tu alimentación lo más balanceado y nutrida. También eso tiene que ver. Porque estamos diciendo que el sistema inmunológico es la base de nuestra salud. Por ejemplo, tenemos virus que están latentes, que están adormilados, pero si nosotros nos inmunodeprimimos, el virus está a flote de ocasionarnos alguna lesión a nivel del epitelio, y por eso vienen las lesiones. Por ejemplo, nosotros manejamos el NIC1, que es la lesión premaligna, una displasia. Una NIC1 es una que apenas está haciendo el virus, ocasionando una lesión a nivel del epitelio, pero ahí nosotros lo manejamos con tratamiento conservador. Ah, si tiene un flujo, le damos su óvulo. Un manejo, si lo alimentamos bien, ese mismo cuerpo está ayudando a eliminar el virus y previniendo que no vaya a tener alguna lesión. Entonces, valorar nuestro tipo de alimentación, prevenir el cigarro, el alcoholismo, el estrés, que en esta vida no se puede. Entonces, muchísimas cosas que se pueden hacer. Ahorita vamos a tener que hacer una pausa, pero ahorita regresando, nos sigue diciendo toda la lista que tenemos que tomar en cuenta para poder prevenir este tipo de enfermedades de transmisión sexual. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos. Está usted aquí en A su Salud. No se vaya. A su Salud. No se vaya. Gracias. Gracias. A su Salud. Muchísimas gracias por continuar en este espacio. 323-6016, 323-5626 y 01-800-536-9674. Estamos ya en el último pedacito de la primera mitad de este programa. Así que, pues, si usted tiene algo que decir, preguntar, algo que sugerir o algo que opinar o comentar para la doctora Marlene Fuentes Valle acerca de enfermedades de transmisión sexual, que es el tema del que estamos hablando con ella, pues, bueno, ahí están los números telefónicos. Y, bueno, doctora, usted nos estaba diciendo la lista de todo lo que hay que prevenir, ¿no? De tener una buena alimentación, de tener sexo seguro, de protección, ¿no? De protegerse con todas las, en este caso, con el condón, ¿no? Que sería una forma también de protección. Pero, bueno, algo más que quiera decir con respecto a esto, porque tenemos también una llamada del público que está pendiente. Pero, ¿quiere decirnos algo más con respecto a la prevención? Pues, la prevención, ¿cómo nos enfocamos? Hay que ir valorando esto. Nuestra alimentación es también muy importante por nuestro sistema inmunológico y saber con quién tenemos relaciones sexuales para prevenir las enfermedades de transmisión sexual. Una vez que tengas alguna molestia, alguna sintomatología, no esperes, porque puede prevenir muchas secuelas y, sobre todo, puede hacerte y ayudarte mucho a prevenir alguna otra complicación. Claro. Tenemos, ah, y precisamente tenemos imágenes de algunas manifestaciones también de... A nivel de la piel. A nivel de la piel. O sea, es decir, no nada más se ven estas manifestaciones en la zona vaginal o en la región genital, sea de hombres o de mujeres, sino también empiezan a tener otras manifestaciones. Sí, esto influye en todo el cuerpo. Claro, con esto de lo que usted nos estaba platicando, de nuestro sistema inmunológico. Tenemos la llamada de Amalia Gaitán, de aquí de Morelia. Dice, ¿puede haber alguna secuela después de alguna enfermedad de transmisión sexual? Sí, mira, hay que hacer diagnósticos precisos y tratamientos oportunos. Sobre todo, no esperar que la infección vaya ascendiendo. Ya hablamos que había una vulvovaginitis, uretritis, herbicitis, endometritis, etcétera, que la infección va ascendiendo. Entonces, enfermedades que no se traten pueden llevarnos a la infertilidad, a la esterilidad, a los embarazos ectópicos, a las amenazas de partos pretérminos principalmente, que son de las complicaciones más temibles. En caso del virus del papiloma humano, si es un virus de papiloma de alto riesgo, que es un factor de riesgo para cáncer cervicuterino, tomar nuestras medidas preventivas, nuestros papanicolaos, nuestras colposcopías, hacernos un estudio que se llama captura de híbridos y determinar el serotipo del virus del papiloma humano y determinar la lesión y en conjunto si hay algún tipo de lesión a nivel del cervix, que es donde se inicia el cáncer cervicuterino y la principal factor de riesgo para el cáncer cervicuterino es el virus de papiloma de alto riesgo. Bueno, estaría muy bien que quedara pendiente para posteriores fechas, doctora, hablar del virus de papiloma humano, ¿no? Sí, es un tema muy complejo y es un tema que ahorita está en boga y es muy frecuente que se vea. Pues ahí están todo el listado que ya nos dio la doctora Marlene Fuentes Valle, ginecobstetra y mastóloga, pues de cómo prevenir las enfermedades de transmisión sexual. Rápidamente, Lorena Mosqueda de Zacapo, Michoacán, felicita el programa. Muchísimas gracias, Lorena Mosqueda, gracias por sus comentarios. Y pues bueno, doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Magdalena. Para hablar de este tema, que van a quedar pendientes algunas charlas más con usted seguramente y ojalá que podamos hablar del virus del papiloma humano. Vas a ver que sí, gracias. Muy bien, pues vamos a hacer ahora sí la pausa, a la pausa de la mitad del programa y pues regresando, entonces vamos a hablar de endodoncia. No se vaya, está usted aquí en A su Salud. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 Oiga, pues continuamos aquí en este espacio de A su Salud. Estamos ya empezando la segunda mitad de nuestro programa y le decía yo al inicio del mismo que íbamos a tener la tanda del dos por uno. Entonces ya concluimos con la doctora Marlene Fuentes Valle acerca de enfermedades de transmisión sexual y ahora vamos a abordar el tema de endodoncia. ¿Qué es la endodoncia? ¿Para qué nos sirve? ¿En qué momento se puede hacer una persona una endodoncia? ¿Cuándo amerita esta persona una endodoncia? Bueno, de esto vamos a hablar el día de hoy con nuestra invitada del día de hoy. Pero déjeme, déjeme, le voy a dar los números telefónicos. 323-6016-323-5626 y 01800-536-9674. Nuestros números telefónicos totalmente en vivo. Aquí desde el estudio A del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Y tenemos el correo electrónico que es asusaludoficial, arrobajotmail.com y la página de Facebook, Asusalud. Ahora sí, permítame darle la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy quien nos va a hablar acerca de endodoncia. ¿Qué es la endodoncia? Ella es Berenice Meléndez Rodríguez. Ella es médica cirujana odontóloga y también es especialista en endodoncia. Bienvenida, doctora. Gracias. Hola, muchas gracias por la invitación. Al contrario, pues a ver, platíquenos un poquito de manera introductoria. ¿Qué es la endodoncia? ¿Para qué nos sirve una endodoncia? ¿En qué momento necesitamos una endodoncia? Bueno, el tratamiento de endodoncia es una alternativa de tratamiento que tiene el objetivo de salvar a las piezas dentales. Cualquier pieza dental, sea dientes anteriores o dientes posteriores. La endodoncia generalmente se realiza o las personas creemos que ocupamos una endodoncia cuando nos duele, ¿sí? Nos duele, vamos al dentista, nos toma nuestra radiografía, nos hace el diagnóstico y nos puede indicar si es o no necesario el tratamiento. No siempre que hay dolor, tenemos que terminar en un tratamiento de endodoncia. Se ocupa de un diagnóstico. Claro. Hay casos en los que no duele, pero también se ocupa un tratamiento de endodoncia. O sea, puede no dolernos un diente o una muela y sin embargo, si la persona especialista dice hay que hacer aquí una endodoncia porque hay que hacer algún tipo de trabajo o algo, también se puede requerir, no necesariamente cuando tenemos un dolor. Exactamente. Podemos tener algunas patologías, algunas degeneraciones, como las reabsorciones dentinarias internas, que son patologías que generalmente suceden cuando tenemos una inflamación de la pulpa, que es el nervio, y es una inflamación crónica que tiene mucho tiempo, pero es asintomática, es decir, el paciente no manifiesta dolor. Generalmente esto nosotros lo detectamos de pura casualidad. El paciente llega al consultorio, tomamos una radiografía porque a lo mejor ocupa algún otro tratamiento, e identificamos esa pieza y le indicamos que es una pieza que requiere el tratamiento de endodoncia. En muchas ocasiones el paciente lo duda efectivamente por qué no duele. Entonces dice, bueno, ¿por qué me van a hacer endodoncia si no me duele? En algunos otros casos como traumatismos, cuando nos golpeamos o que a lo mejor no sentimos el golpe tan intenso, pero siempre que un diente se golpea pueden pasar cinco cosas. Una, se necrosa, es decir, el nervio degenera, muere y se convierte en bacterias. Otra, se anquilosa, que significa que desaparece una estructura importante que va alrededor de cada una de las raíces de nuestros dientes, que se llama ligamento parodontal. Ese ligamento, si todos nosotros nos tocamos nuestros dientes, tienen un poco de movilidad y es normal. Ese ligamento hace que el diente no toque al hueso, es un soporte, es una protección a la raíz. Entonces, un golpe puede lesionar este ligamento. Este ligamento se necrosa, desaparece, de tal forma que la raíz se fusiona directamente con hueso. Entonces, se hacen como una unión que el diente no se mueve, se llama anquilosis, o bien desaparece la raíz, comienza a reabsorberse. Es un proceso patológico, generalmente asintomático y que se determina con una radiografía. Y también tenemos que entrar a hacer un tratamiento de endodoncia. ¿En qué consiste una endodoncia? ¿De qué se trata? Una endodoncia es cuando nosotros entramos a trabajar dentro del diente, dentro o donto diente. Aquí, la cuestión es de que el diente se puede enfermar de muchas cosas. O sea, hay una gripa, una laringitis, hay una infección del papiloma, también nos podemos encontrar en la boca. Sí, como ya lo mencionaba la doctora Marlene. Nuestros dientes tienen dos partes importantes. Uno que es la corona, que es lo que vemos en la boca. Y otro, efectivamente, como en la imagen, la raíz. Y estas dos partes de nuestros dientes tienen sus barreras de protección. La corona, su barrera de protección es el esmalte. Cuando comienza una caries, esa barrera de protección se rompe. Entonces, empieza a ser un hoyito. Como no nos duele, pues ya no vamos al dentista. Ya nada más comemos por el otro lado. Desgraciadamente, la caries es un proceso degenerativo que va haciendo este hoyito cada vez más grande y más profundo. Acercándose cada vez más al tejido pulpar, que es, como te menciono, el nervio. Al tener ya una comunicación directa con el nervio, si nosotros analizamos, cada diente va conectado al resto de nuestro cuerpo. No es un diente, una parte de ese. Separado, individual. Entonces, al romperse nuestro esmalte, es como una puerta directa a todas las otras enfermedades que estaba hablando la doctora. Entonces, por eso es importante mantener la boca sana, ¿no? Porque es la entrada a la salud. Claro. Nuestra boca es una entrada a la salud. Y entonces, veíamos en la... Perdón que la interrumpa, pero veíamos en la primera imagen que ese procedimiento de la endodoncia, ¿meten algún tipo de ganchitos o instrumentos? Sí, la endodoncia es retirar el tejido pulpar, ¿sí? Que es el que manifiesta el dolor. Exactamente. Cuando tenemos un diente o un nervio o una pulpa vital, cuando mi nervio está necrótico, pues hay que entrar para desinfectar. De todos modos, es un tratamiento de endodoncia. Consiste en entrar, quitar todo lo que se encuentra dentro del conducto y no nada más es quitarlo, porque hay personas que dicen, me mataron el nervio. No es matarlo, es retirarlo, es preparar, dar una forma especial dentro de esa cavidad, desinfectar con diferentes soluciones que utilizamos. Y en muchas ocasiones no podemos terminar la endodoncia en una sola cita. También es muy importante. Tenemos principios biológicos. Claro. No es de que, ay, me hizo la endodoncia en 10 minutos. Tampoco es de rapidez. Entonces, podemos tener mucha rapidez, pero si la pieza no es candidata a concluir en una sola cita, tenemos que dejar un medicamento dentro del diente 8 o 15 días, el tiempo que sea necesario. ¿Se puede hacer en una sola cita? Se puede, claro que sí. Pero no necesariamente. Exacto. Una vez que limpiamos, estamos en el procedimiento de la endodoncia, limpiamos. Ya que todo está limpio, ya que preparamos perfectamente, tenemos que secar los conductos y rellenar. Nunca puede quedar un conducto vacío. Por eso es de que un tratamiento de endodoncia lo podemos valorar radiográficamente. Allí, por ejemplo, en la imagen, esos son los agujeritos que van haciendo ustedes. Sí. Y esos agujeritos se rellenan. Sí. Sí, se rellena todo el conducto, toda la parte interna del diente. O sea, digamos hasta donde llegaron de la pulpa. Sí, hasta donde termina la raíz. Ahí se ve donde, esa es una lima. Entonces, la lima se ve claramente como está entrando por la parte de la corona y termina donde termina la raíz que se llama ápice. Ajá. Sí, que es un punto histológico que nosotros conocemos como CDC. Sí, que ese es un punto histológico que no lo vemos. Lógicamente, en teoría, pues sabemos a qué, a cuántos milímetros tenemos que trabajar. Sí, muy bien. Esa es la entrada de los conductos radiculares. Hay que localizarlos, trabajarlos. Entonces, actualmente hay una gran cantidad de técnicas, de materiales que nos facilitan mucho el procedimiento de la endodoncia. Por eso la endodoncia sí se hace ya más rápida. Pero, de todos modos, tenemos que cubrir el tiempo necesario para que mi irrigante que estoy desinfectando, pues tenga la acción que necesitamos. Claro. ¿Qué pasa? Por ejemplo, yo he escuchado de personas que tienen este procedimiento de endodoncia y que al cabo de un tiempo empiezan a tener dolor. Y se supone que ya no deberían de tener dolor porque se supone que quitaron esa raíz, ¿no? Exacto. Y quitaron todas estas señales, pues, ¿cómo decirlo? Que esté fracasando. Exacto, exacto. ¿Ahí qué es lo que sucedió? ¿Por qué? Claro. Todo el procedimiento de endodoncia tiene un porcentaje de éxito. 90, 95% de posibilidades. Sí. Cuando terminamos un tratamiento de endodoncia, siempre se le indica al paciente que debe de regresar. A los tres meses, seis meses, nueve meses. Tenemos que monitorear esa pieza por dos años. Y el monitoreo es una radiografía. Nada más, ahí vamos observando que la endodoncia va evolucionando favorablemente. Pero como ya no duele, pues, al paciente ya se le olvida, ya no sabe ni en cuál muela se le hizo la endodoncia, ¿verdad? Ajá. Puede haber muchas causas de fracaso. Una de ellas es que nunca se rehabilite o que nunca se tape la muela. Ajá. Ya me hicieron la endodoncia, ay, voy mañana. Ay, voy pasado. Entonces, se deja la cavidad abierta y, lógicamente, el material de la endodoncia se puede contaminar nuevamente. Claro. Entonces, vuelve a fracasar, ¿sí? Al poco o al mucho tiempo. Ajá. Otra cosa, que no hicimos el diagnóstico correcto nosotros como odontólogos. Ajá. A lo mejor no era esa pieza la que ocupaba la endodoncia. Ya. Era un diente vecino. Claro. Ahora, no todos los dolores que tenemos en la boca vienen de dientes. Nuestra cara, nuestra boca tiene muchas otras estructuras, ¿sí? Como hueso, encía, lengua, carrillos, los senos maxilares, que son unas estructuras huecas que tenemos, la nariz, fosas nasales. Entonces, podemos tener en boca dolor, pero que viene de otras partes, no de dientes. Ya. Entonces, si a lo mejor tengo una paciente con sinusitis, pero no se le identifico, pues le puedo hacer la endodoncia en todas las muelas, pero el dolor no se le quita. No se va porque no es el origen, no es la raíz del problema. ¿Es dolorosa una endodoncia? La idea es de que no. La idea, lógicamente, ahorita hay muchos anestésicos excelentes, hay muchas alternativas de controlar el dolor, que siento que es la principal causa por la que no vamos, el miedo al dolor, ¿no? Voy al dentista y sé que dentista es igual a dolor. Este, se trata de que no sea molesto. Si por algo tenemos un caso de mucha inflamación, que sí lo podemos llegar a tener en donde anestesiamos al paciente, y por la inflamación que trae mi pulpa o el nervio, tiene en el centro un tipo de fibras nerviosas, que cuando ya lleva mucho tiempo el paciente con dolor, esas fibras nerviosas son mucho, muy difíciles de anestesiar al 100%. Entonces, el paciente puede sentirse tan anestesiado, pero yo empiezo a trabajar y duele. Ahí tenemos un procedimiento de cómo se está irrigando. Se está irrigando y al mismo tiempo se están succionando los líquidos con los que se está preparando la pieza. Si observamos, la pieza tiene aislamiento. Entonces, ese dique, ese plástico, es indispensable que vaya siempre. Traen un anillito, que es la grapa, y está aislado. Esos son instrumentos rotatorios. Con eso van sacando la raíz, digamos, del nervio, del diente, de la muela. Sí, entonces, ese tipo de instrumentos se puede utilizar manuales o rotatorios. Los instrumentos rotatorios se ocupan micromotores, que se coloca el instrumento en el micromotor y nosotros nada más accionamos, entramos, salimos. Entonces, el instrumento se encarga de girar 360 grados y que con eso, pues, aparentemente nos facilita la instrumentación, la preparación biomecánica de todo el sistema de conducta radicular. Para ustedes, o bajo su experiencia, ¿qué es mejor? ¿Usted prefiere hacerlo manualmente, poder sentir hasta dónde está la pulpa, o utilizar, por ejemplo, esta herramienta? Fíjate que esta tecnología tan moderna que existe ahorita, nunca la podemos utilizar de primer momento. Siempre tenemos que hacer manual. Entonces, primero manual, como dices, sentirlo, porque necesitamos sentirlo. La dirección que lleva, si logramos bajar, cuántos son, si está amplio, delgado, y posteriormente entrar al rotatorio y definitivamente al rotatorio. ¿Qué sigue, por ejemplo? Bueno, ya que se tiene estas cavidades abiertas, ya que se extrajo la pulpa, ¿qué sigue? Hay que tapar, nos decía, hay que tapar estos orificios. ¿Ese material con el que ustedes sellan es, digamos, de por vida, o hay que hacer un cambio, o hay que hacerse una revisión de eso? ¿Cuál es la idea? No me contesté ahorita. ¿Qué le parece si regresando de la pausa me platica de esto? Claro que sí. Muy bien, vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos para seguir platicando acerca de endodoncia con la doctora Berenice Meléndez Rodríguez, odontóloga y especialista en endodoncia. Ya volvemos. Gracias. 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 Continuamos aquí en A su Salud. Muchas gracias por estar acompañándonos en este espacio. Los números telefónicos abiertos para ustedes son 323-6016, 323-5626 y 01800-536-9674. El correo electrónico a su salud oficial, arroba hotmail.com y la página de Facebook a su salud. Estamos platicando con la doctora Berenice Meléndez Rodríguez, médica odontóloga y también especialista en endodoncia, acerca precisamente de este tema de la endodoncia. Y bueno, doctora, usted nos estaba diciendo antes de ir a la pausa, pues de... Yo le preguntaba, el material con el que sellan ustedes una vez que ya sacaron la raíz del diente, ya que hicieron todo este procedimiento, ¿es de por vida? Generalmente, se supone que sí. El material con el que se rellena este espacio... Que aquí ya nos trajo... Sí. Aquí está la... La pulpa. La pulpa. Ajá. La idea es dejar una cavidad así. La cavidad... Vacía. Vacía. Ajá. Limpia, desinfectada y seca, lista para recibir el material de obturación. Sí. Este material de obturación generalmente es a base de gutapercha. Esta gutapercha es un tipo de un plástico que tiene años que se está utilizando en la odontología. Y esta gutapercha ya tiene muchas presentaciones porque hay muchas formas o muchas técnicas para obturar el sistema de conductos. Esta gutapercha generalmente se utiliza con un cemento, o sea, no va sola, sino va mezclada con un tipo de cemento para asegurar que entre gutapercha y gutapercha, que generalmente vienen como unas puntitas, no quede ningún espacio vacío. Entonces, esos espacios se rellenen bien con el cemento. Si el tratamiento cumple todos los principios biológicos, es decir, logramos llegar hasta a completar toda la raíz, hicimos toda la preparación correcta, utilizamos el tiempo necesario, mi líquido irrigante, mi líquido desinfectante, sé que perfectamente no hay sangrado, no hay secreción, no hay dolor, podemos nosotros saber o tener muy asegurado el éxito de ese tratamiento. Sí, como te mencioné, lo ideal es monitorear esa pieza por dos años y después, no se va a esperar dos años a tapar la muela, ¿verdad? Claro, claro. ¿Termina la endodoncia? Se obtura, se tapa y entonces se da un seguimiento, se puede dar un seguimiento para ver cómo responde el diente que está obturado o que ha tenido ya un procedimiento de endodoncia. O sea, la única manera, entiendo entonces, de saber que realmente ha sido exitosa es después de esa conclusión de dos años. No, 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 no. O no. No, este, el paciente se va a sentir con un buen tratamiento cuando no le duela, definitivamente, mientras no le duela, está bien, pero nosotros sabemos que para tener éxito en el tratamiento necesitamos un control radiográfico. Muy bien. Para ver qué dice mi radiografía. Lo ideal sería tener un control histológico, es decir, hacer un corte de su encía, de su huesito, que lógicamente nadie vamos a querer, ¿verdad? Claro. Pero entonces tener un control clínico y radiográfico. Una vez que la endodoncia se termina, se regresa el paciente con el doctor que no lo remitió y se sugiere rehabilitarse esa pieza, es decir, taparla, probablemente los ocho días después de que terminamos la endodoncia. Claro. No es bueno, perdón que la interrumpa, no es bueno quedarse con nada más con el material que el endodoncista, perdón, ha dejado. No, 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 eso es altotemporal, no se debe, no se debe, ¿por qué? Porque ese material es como un material temporal que no tiene el sellado hermético que necesitamos y si no tiene ese sellado, pues la saliva, las bacterias, todo lo que hay en boca nos va a contaminar nuevamente esa guta percha. Claro, porque muchas veces a lo mejor decimos, bueno, ya me quitó la raíz, ya no me duele, ay, qué bueno, y ya me lo tapó, ¿no? Y entonces podemos estar con ese procedimiento de endodoncia sin ponernos, no sé, una incrustación o una corona, no lo sé, pero bueno, podemos estar con ese procedimiento y a la larga va a venir otra consecuencia, ¿qué consecuencia podría tener? Fracaso, lesiones, presencia de postemillas, dolor, ¿sí? En donde ahí tenemos que volver a hacer el tratamiento de endodoncia. O a lo mejor se puede perder la pieza. O también, extracciones. Como mi diente sigue teniendo el esmalte, pero ya no tiene nervio, pues al paciente ya no le va a doler y si hay caries, pues la caries va a seguir. Entonces puede llegar un momento en que afecta esta zona que se llama furca. Entonces al afectarse la furca, hablando de las molares, nuestro diente se fractura y pam, para afuera, extracciones. Además, como es un diente que no está bien tapado, bien rehabilitado, al morder algún alimento duro, también es muy susceptible a la fractura. Entonces hay que ver el nivel de fractura porque podemos ya no restaurar esa pieza dental. Claro. Bueno, y regresando a lo que usted nos estaba diciendo, bueno, ya una vez que el endodoncista ha hecho su trabajo, se regresa con el médico a quien remitió, ¿no? Sí. Y ahí, ¿qué se hace con esa pieza en específico? Ya que llega obturada, ¿cuál es el proceso? Aquí generalmente mandamos una orden indicándole al médico el tipo de material que se utilizó, la fecha en que terminamos la endodoncia y probablemente le podemos sugerir, si así nos lo permite, el tipo de restauración. Ah, sí. No, porque sigue teniendo encía, sigue teniendo ligamento, sigue teniendo hueso, todo lo que lo está rodeando. Lo que sí vamos a tener es un diente insensible, ¿sí? Porque le estamos quitando el nervio. Entonces necesitamos que sea un diente bien protegido, es como si nos quitaran una pierna, ¿sí? Entonces vamos a caminar así medio mal, entonces necesitamos una buena prótesis para poder soportar toda la fuerza de masticación. Claro. Es decir, tengo que regresarle la función al paciente. Claro. Entonces aquí también le sugerimos al paciente que regrese en unos ocho días a que le rehabiliten la pieza. ¿Por qué? Porque es normal que después de que hagamos un tratamiento de endodoncia hay dolor, ¿sí? Hay dolor, le recomendamos analgésico al paciente y es normal el dolor. ¿Por qué? Porque es un proceso, se puede decir quirúrgico, porque estamos quitando una parte importante del diente. Claro. Estamos anestesiando, estamos colocando un anillo, una grapa alrededor de la encía. Entonces todo eso pues hay que manejarlo con un analgésico. Sí, y bueno, ¿puede ser un analgésico o un antibiótico? Porque no lo sé, pero se lo pregunto por esto de que realmente como entran a una... A una cavidad. Pues una cavidad. Que se conecta al resto del cuerpo. Claro, que se conecta. Y en una de esas, pues bueno, siempre hay, es como, hemos hablado aquí acerca de las cirugías, ¿no? Y es como una cirugía. Digo, siempre hay, puede existir un riesgo. Claro, claro que sí. Entonces, ¿ustedes también valoran esta posibilidad de mandar antibiótico y analgésico? Sí, generalmente en los casos vitales no damos antibiótico, únicamente analgésicos. Muy bien. Eso me lo dice el diagnóstico. Y la historia clínica, el interrogatorio, tipo de dolor, cuándo le duele, cómo le duele, cuánto lleva con el dolor, cuántas pastillas ha tomado, si ha hinchado, no se ha hinchado, le ha salido postemilla, no le ha salido postemilla, le duele al masticar, le duele al tocar. Una serie de preguntas que le hacemos al paciente. Claro. Lo confirmamos con nuestra radiografía y con unas pruebas que le hacemos a nuestras piezas dentales. Si mi diente está necrótico, es decir, ya no hay nervio, ya hay bacterias, lo ideal es recetar un antibiótico, sobre todo para aquellas personas de defensas bajas, pacientes inmunodeprimidos, diabéticos, cardiópatas, personas de la tercera edad. ¿Por qué? Porque efectivamente todo lo que está adentro se puede diseminar al resto del cuerpo. Claro. Lo que va a hacer el antibiótico es controlar la infección. No la va a quitar porque mientras yo no quita el problema que está dentro de mi diente, la sintomatología se le controla al paciente. Ah, ya no me duele tanto, ya se me bajó un poquito el dolor. Pero si no va al dentista, al mes, dos meses nuevamente, o se vuelve a inflamar o le vuelve a doler porque el problema está dentro de la muela. Y entonces ya no quedó bien, o sea, todo el procedimiento puede echarse a perder, ¿no? Pues doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy y para hablar de este tema de la endodoncia. Muchas gracias. Muchas gracias. Quisiera, no sé, robarle cinco minutitos. Estamos ya para salir. Ya estamos para salir. Es nada más para promocionar un congreso que tenemos este viernes y sábado en el Best Western Grand Hotel, que era anteriormente Congreso Anual de Endodoncia. Ahorita van a ver por ahí el póster. Ojalá nos acompañen. A partir de las 10 de la mañana es viernes todo el día, sábado mediodía. El viernes por la noche tenemos fiestas en la baile. Todos están invitados. Nada más me dicen que van por parte del canal. Y con mucho gusto los dejamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes también que nos sintonizaron. Nos escuchamos y nos vemos el próximo viernes. Que estén muy bien y que tengan muy buena salud. Gracias. 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 Gracias.